El anuncio lo hizo Timochenko durante un diálogo con la agencia de prensa rural. Que suspendan los impuestos a toda la actividad económica legal que hay en las regiones, impuestos que le tenemos a los ganaderos, esa orden ya fue impartida y en este momento debe estarse ejecutando. El alcalde de San Vicente del Caguán, uno de los municipios más afectados por la extorsión según las cifras del Ministerio de Defensa, destacó el anuncio de las FARC y dijo que estará atento al cumplimiento de ese compromiso. Yo creo que la gente está esperando este anuncio, pedirles que si de pronto llega a pasar algo en el campo, alguien lo esté extorsionando, que por favor se comuniquen conmigo, que se comunique con la institucionalidad. Puede haber un vacío aquí en el tema de que las FARC ya no extorsionan y van a aparecer otros delincuentes extorsionando. Según el mandatario, las extorsiones en ese municipio llegan a los 89 mil millones de pesos al año. El alcalde de San Vicente del Caguán